... Partieron. En la delantera, por el centro de respeto. A corta distancia, Montalcino Royal, por el lado interior. También a corta distancia, hoy sí que sí, por el centro, hoy el magnate. Por el centro, Gran Titán. Por fuera, el pintor. Hoy el magnate, la delantera, segundo Montalcino Royal, tercero, Gran Titán. En el cuarto lugar, cuando comienzan a girar la curva, viene corriendo por fuera. Amazonas Llamas, en el quinto, hoy sí que sí, el sexto, Gran Mati, el castillo de respeto. El octavo, el pintor. Noveno, el roque. El décimo, para el audax, por el lado interior, entrando a tierra derecha. Camino fiel. Gran Mati, los últimos lugares, junto a Relámpago Rojo. Enfrentan los 300. Amazonas Llamas, por fuera, al primer lugar. El segundo, para hoy el magnate. Tercero, Montalcino Royal, cuarto, Gran Titán. Quinto, el roque, por fuera. En el sexto lugar, se ubica el audax. Van a enfrentar los 100 metros finales. Amazonas Llamas, en la delantera. Segundo, hoy el magnate. Por fuera, el roque, por el centro, Gran Titán. El audax, por una segunda línea. Amazonas Llamas, cuerpo y medio. Gana Amazonas Llamas, segundo, el magnate. Tercero, el roque. Cuarto, lo define en Gran Titán, con Montalcino Royal. Después llegaron el audax. De respeto, hoy sí que sí, Camino fiel. El pintor, último lugar, Alexander Boy. Montpaloma, Gran Matriarca, Relámpago Rojo.